Pues como pueden ver, miren, primer nevada, aquí en el estado de Colorado. Tengo muchos, muchos años aquí en este estado y no, nunca había nevado en este tiempo. Este tiempo, este clima está muy loco, está muy frío, a 29, está de frío, mucha nieve, es algo, pues no, no muy común creo yo. Pero como ven, miren, nieve, 8 y 9 de septiembre del año 2020. Muy raro, muy raro que, pues que haya nieve en esta temporada. Normalmente cae en octubre, en las montañas nada más, aquí no. Ahora cayó al mismo tiempo en las montañas, en la ciudad y gran, gran parte del estado de Colorado. El día, el día sábado, había incendios, el día de ayer, y el domingo, y el lunes cayó la peculatura. Qué bueno, sirvió para que se acalmaran los incendios, pero, pues aquí mira, compartiendo un poco de este clima loco del estado de Colorado. Espero les guste un poco este video. Aquí en las tierras, en las tierras de Colorado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.